Bien amigos, una nota más en nuestra mañana María Vidal Ochoa, ¿cómo le va María? Buenos días, un gusto saludarla Buenos días Juan Carlos Un intermedio saluda a todo Capitán Sarmiento que nos escucha, obviamente Claro, y que nos ve en este caso porque estamos utilizando el Facebook y también el canal de televisión que vamos a poner la nota María, recién terminó la sesión, ¿no? Recién, recién terminó, hace 10 minutos Nos cuenta algún tema que se haya tratado ¿Se aprobó lo del balneario finalmente? Sí, sí, se aprobó lo del balneario Es una muy buena propuesta de los gerentes y deseamos de todo corazón todos que le vaya muy bien No sabemos cómo va a venir el verano pero es una muy buena propuesta para Capitán Sarmiento Claro, dependerá todo que haya autorización para que pueda trabajar, ¿no? Por supuesto Va a haber autorización seguramente ya se están escuchando algunos protocolos que se van a ver Bueno, no sé cómo serán los del camping, ¿no? Pero bueno, se está trabajando también para que haya el Mar del Plata actividad así que uno imagina que también en este caso en el interior de la provincia como por ejemplo Capitán Sarmiento también va a haber actividad Es una propuesta es una propuesta muy buena no solo en lo económico María, le pregunto sino también en lo que va a dejar ¿no? en las obras que tienen que hacer los nuevos concesionarios Sí, en las obras lo importante que es que todo bueno, que toda la población de Capitán Sarmiento puede usar el balneario gratuitamente van a hacer más fogones que son las partes donde estaban las cabañas perdón, las cabañas no las carpas entonces bueno, va a haber más gente que va a poder ir a hacer su asado ¿no? Y es que al ser entrada gratis para la gente de Capitán Sarmiento uno imagina que se van a necesitar más fogones más mesas ¿no? tal vez algún baño más porque va a ir yo calculo que va a ir mucha gente Sí, va a ir mucha gente la gente lo que tiene que tener claro es que es gratis la entrada si va a ser usar un vagón va a tener que pagar aparte un precio mínimo pero va a tener que pagar igual que en la camping no es que se van a poder quedar todo el día o toda la noche sin un costo adicional pero ya está bueno con que tenga la entrada gratuita Claro a ver si entendí María yo quiero ir con mi familia al balneario entro sin ningún tipo de problema pero si utilizo un fogón o una mesa eso sí se va a cobrar eso sí se va a cobrar igual que si te querés ir con una carta bien el uso de la pileta el uso de la pileta está incluido en la entrada si no mal recuerdo bien o sea que se podría utilizar en forma gratuita también el vecino de Sarmiento digamos claro claro la pileta ahora no sé cómo será el uso cómo será el uso de la pileta si hay no quiero cometer un error no estoy totalmente segura que así sea así que hay que leer otra vez porque es mucho lo que están planteando entonces bueno lo tengo que releer para ver cómo es el tema de la pileta pero nos decían que mucha gente que mucha gente de acá de Sarmiento iba no tanto a la pileta pero si no a tomar mate a distenderse a estar en un lugar lindo claro yo creo que si se va a cobrar el uso de la mesa y del fogón imagino que el ingreso a la pileta también se iría a cobrar porque hay que mantenerla la pileta María obviamente en eso no estoy totalmente segura como para decir que es sí o no sí o no rotundo entonces ahí estamos en confusión pero si yo quiero ir a tomar mate no uso el fogón no uso ninguna ninguna mesa o llevo mi mesita mi silla ahí no tengo que pagar nada no tenés que pagar nada ¿se sabe cuánto va a salir la entrada para el vecino que no es de Capitán Sarmiento? algo eran 450 pesos bien para el vecino que no es de Capitán Sarmiento el local como sabemos de lunes a lunes tendrá entrada gratuita eso se aprobó en su totalidad los concejales los 12 lo aprobaron sí sí lo aprobamos los 12 con el ejecutivo y también con el concesionario que salió que ganó la licitación pasa por el consejo y hay que aprobarlo también este bueno fue al consejo charló nos dijo cómo iba a ser cada cosa que la verdad que es muy interesante se está viendo también toda la parte de chicos o de personas que tengan discapacidades de motricidad de lo que sea estar previsto toda esa zona del bañario María hay una cambiando de tema ¿no? una plaza que va a recibir el nombre del ex presidente Raúl Alfonsín sí es la plaza que está en este momento en la zona de tradición urbana así que sí también se se aprobó fue un voto unánime ¿apagó la urbana? por favor bien eso eso es muy bueno porque primero que la plaza no tenía nombre y después que se recuerda al primer presidente luego del retorno de la democracia al país ¿no? exactamente ya sabemos gente en contra y gente a favor pero bueno como sucede en todas estas cosas espero que después no suba otro gobierno y le cambiemos el nombre a la plaza ¿no? es cierto como puede puede pasar ¿no? ya ha pasado no sé si en plaza en calle sí en calle sí y recordemos que la avenida presidente Perón se llamaba avenida 25 de mayo sin el más lejos María exactamente y se la cambiaron mejor se podía haber puesto otro a otra avenida a otro no sé a otra algo importante en nombre del presidente Perón bueno pero se cambió entonces la verdad que yo no estoy personalmente no estoy de acuerdo que se le ponga nombre a la calle de gente de presidente porque ya están en los libros ya los recordamos ya pasan por nuestro lugar sería bueno ponerle que se son nombres de personas que se destaquen en cada ciudad ¿no? Claro María el expediente 6472 autoriza al departamento ejecutivo a la adquisición de dos inmuebles propiedad de la cooperativa agrícola ganadera Sarmiento limitada ¿cuáles son esos inmuebles? Son donde están ahora los hilos los hilos que están destapándose son esas dos parcelas que la verdad que se hizo para nosotros un muy buen negocio hizo el municipio bueno la cooperativa tampoco iba a sacar mucho porque no se puede usar para otra cosa que no sea recreativo así que no hay mucho para decir en ese tema No hay muchos oferentes para comprar algo así ¿no? que tenga ese uso y la idea es hacer que María en realidad vamos a empezar por la cooperativa vinieron en su momento hace dos años más o menos para ver si eso se podía dividir las parcelas para venderlas y hacer un loteo y casas entonces se dijo rotundamente que no que no lo íbamos a probar porque nos parecía que ese lugar era muy importante para la ciudad era para hacer algo cultural y no casa no vivienda porque también íbamos a tener problemas así que ellos quedaron más o menos ahí que no sabían qué hacer entonces se se le ofreció al municipio y bueno llegaron a un acuerdo con un presupuesto más o menos de 700.000 pesos bien son las dos parcelas donde están los hilos que se están sacando donde se están sacando los hilos ahora exactamente y así apurar a la a la gente que venga a sacar los hilos y bueno ahí ya lo tienen el ejecutivo pensando pero va a ser todo un proyecto de manejo cultural o deportivo no está especificado todavía no está se está trabajando se viene pensando y bueno a medida que va pasando el tiempo se verá que es lo mejor para poner ahí pero también son la apertura de poder comunicar de comunicación de un lado a otro de la estación claro ahí estaba contemplado creo uno de los pasos a nivel que se había dicho en campaña que se iban a hacer me parece exactamente exactamente así que bueno obviamente hay que sacar hay que sacar los hilos otro de los temas María que se tocó es la compra de hormigón para la obra de construcción de 29 cuadras de cordón cuneta eso también imagino que se debe haber aprobado no sí también eso se aprobó la verdad que es muy importante ya sabemos lo que significa el cordón cuneta para los vecinos y no solamente para los vecinos que lo usan sino para todos los vecinos del capitán Sarmiento así que se va a hacer con gente de capitán Sarmiento porque ya se compraron las máquinas como para hacer y se va a ir trabajando se va a empezar este año y una vez que se comience ya más o menos van a saber que se van a hacer dos cuadras por semana así que siempre y cuando el tiempo acompañe y se pueda realizar con éxito todo esto y después ya saberemos cuando se comience la obra cuando se va a terminar 29 cuadras 29 cuadras sí ¿le sabe los barrios María o no? sí tenía el planito pero no lo tengo a mano así que bueno pasamos para que la gente vea cuáles las calles que se van a tocar cuando tengamos terminemos de hablar que te voy a pasar el planito bien además convengamos que el cordón con esto es muy importante porque es el paso previo al pavimento posterior ¿no? es lo que todo vecino que vive en calle de tierra sueña con tener el pavimento sí 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 así que también este tuvimos los 12 concejales de acuerdo y sin ninguna discusión mejor entonces que no haya discusiones con respecto a la liberación de los terrenos María para para el hogar canino está bastante bien la obra me dijeron que está bastante bien avanzada ¿no? sí sí está ya casi terminada son dos proyectos que viene del que se hizo con el Ministerio de Infraestructura y Servicio Público de la Provincia de Buenos Aires en los cuales ellos tenían que mandar el dinero este convenio se firmó en septiembre pero el municipio se anticipó porque sabemos que todos los días o todos los meses aumenta entonces con un presupuesto que ya se había pasado y autorizado de la provincia y el municipio teniendo dinero aprovechó entonces para hacer estas dos horas obviamente en cualquier momento va a estar llegando el dinero de la provincia o sea que el hogar canino se hace con dinero de la provincia en un convenio que ya se firmó como la provincia todavía no envió el dinero la construcción está casi terminada con plata de la municipalidad que después la recupera cuando la provincia la envía exactamente exactamente que es algo parecido a la apertura de la avenida San Martín lo mismo lo mismo este como estaba el dinero y ya se habían comprometido después se firmó el contrato entonces se mandó se mandaron a hacer este para que no aumentaran y porque nos pareció que la apertura de la calle San Martín era importantísimo fundamental en lo que se había pedido que pedía la gente en campaña la mayoría de los vecinos no quiero decir todos porque no todos estarán de acuerdo pero la mayoría de los vecinos sí así que teniendo el dinero el ejecutivo lo que hace es bueno ponerlo en las obras que si no llevarían más dinero y tendrían que volver a pedir a la provincia y todo se atrasa y como se atrasa se va atrasando también las obras que se van que se pueden hacer con dinero propio lo que se firma hoy que vale un millón de pesos por tirar un número cuando llega el dinero de la provincia vale un millón doscientos un millón trescientos y estaría faltando ese dinero si no se hace hoy ¿no? exactamente por eso esto se está haciendo anticipadamente María otro tema que se tocó en el Consejo Liberante que es un proyecto de comunicación lo estoy leyendo presentado por los concejales del bloque del Frente de Todos solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el funcionamiento de la placa de procesamiento de residuos cloacales y envíe los resultados de las muestras tomadas en los últimos tres meses ¿esto tampoco generó discusión? no, no porque nosotros en realidad se está haciendo se está tomando las muestras están viniendo muy bien gracias a Dios y además están poniendo en funcionamiento las bombas de que se necesitaba poner para los residuos así que para los residuos no para las cloacas había una un funcionamiento en la planta de este cloacal y ahora hay una dos bombas se compró otra se puso en funcionamiento una en la 29 de junio que estaba esa estaba en funcionamiento y otra se puso en la calle si no me equivoco era Italia y la otra no acuerdo la estoy buscando acá pero la encuentro y esa bomba se puso en funcionamiento hace muy poquito así que realmente ya le dejamos los informes y bueno lo único que falta pasar es el informe del agua pero que ya estaba para para subir al consejo bien van a cumplir entonces con el pedido de los concejales del bloque del frente de todos que también me parece muy bien que lo hagan porque es nuestra función como concejal es tener toda esta información María también la gente del bloque del frente de todos solicitó informes si existen actividades habilitadas por nuestra municipalidad que no correspondan con lo dispuesto por el ministerio digamos vamos a resumirlo jefatura de gabinete de la provincia entiendo que debe ser por el tema de la fase en la que estamos si si en realidad nosotros no acompañamos ese proyecto porque nos parece que están a la vista y están en todos los decretos que salen del municipio así que ese fue el único que no acompañamos o sea que fue una sesión tranquila si discutimos un poquito sobre sobre el tema de de la provincialización de del monumento a la bandera que bueno que son dos puntos de vista completamente distintos si si vienen en una oportunidad como leyó la concejal Vázquez Zacato nosotros lo habíamos pedido para ciertas oficinas este hoy en día se cambió todo ese proyecto y en realidad va a funcionar todo lo que es la creación de la bandera gubernerense desde que se inicia la provincia empieza con toda esta movida de la bandera gubernerense y todo eso va a estar reflejado en el monumento juntamente con la historia de la provincia de Buenos Aires y se va a usar alguna parte para exposiciones de cuadro y para algún taller así que surja pero no es que se va a usar para talleres permanentemente entonces nos pareció haber una una historia contada de la bandera entonces todo aquel que quiera mirarla y el que quiera escucharla va a estar en todo momento y lo que queremos es que todos los colegios que puedan venir se acerquen al monumento de la bandera y que sea de Capitán Sarmín lo que nos parece por ahí que se dice de trabajar mucho en conjunto y de achicar la grieta que lástima que el diputado Ostocho no haya venido a hablar con el intendente y con los concejales a ver qué se pensaba cómo se iba a trabajar por qué tomar esta decisión que después no tenés injerencia porque vos querés hacer algo y tenés que estar pidiendo permiso a la provincia y esperando que la provincia te conteste si lo podés usar o no y creo que el monumento en estos momentos se le está dando la importancia que se le tuvo que dar siempre quizás en aquel momento nosotros estuvimos equivocados en pedir que llevaran alguna oficina pero bueno todos nos podemos equivocar y reflexionar sobre lo que se puede estar haciendo ahora el bloque el bloque del frente de todos lo que pretende es el monumento digamos lo que suceda o no dentro del monumento lo decida el gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que ustedes pretenden es que las decisiones las tomen desde lo local digamos para poder aprovecharlo un poco más exactamente qué es lo que se va a poder hacer o sea se rompe algo se rompe un vidrio se rompe no sé lo que nos pasa que nos dicen que no es comparable pero nos pasa con el centro cívico el centro cívico las oficinas adentro están muy lindas pero lo que es el uso común porque es de la provincia no te mandan plata y no solamente en este gobierno en el gobierno anterior también lo pedimos y o sea la provincia te manda plata no sé cuando quiere cuando puede cuando le guste o no sé cómo se manejan realmente pero si vos no podés manejar un edificio como es el centro cívico que es mucho más lo podés hacer arreglar con mucho dinero que cuando se empiece a poner plata en este edificio que la verdad que es muy grande y no sé si es tan fácil de arreglar cuando tengamos problemas no sé para qué dice quiere hacer cargo la provincia no sé si la provincia quiere hacer el cargo es un proyecto todavía tiene media sanción y falta todavía el tratamiento bueno estoy dijo con nosotros charlando que eso seguramente se va a aprobar y como el monumento por ejemplo la bandera nacional en Rosario no decide el gobierno de Rosario de la ciudad de Rosario sino el gobierno nacional él entiende que algo parecido lo mismo va a pasar acá con el monumento a la bandera bueno por eso te digo con distintas posturas sabemos sabemos que la provincia si vos vas a pedir un subsidio para tal cosa te lo puede dar y el día que se necesite un subsidio para la bandera bonaerense seguramente te lo van a dar pero vos tenés la autoridad de manejarlo y de decir qué se puede hacer o qué no se puede hacer siempre y cuando se use para lo que se hizo que es para la creación de la bandera bonaerense que es cultural bienvenido sea María distinto es si en el monumento de la bandera se piensa hacer un montón de cosas que no tengan relación con la bandera eso es otra cosa exactamente exactamente pero lo principal la entrada principal del monumento ahí están organizando están trabajando los creadores de la bandera bonaerense junto con Bojanich y su equipo cómo va a cómo se van a poner y se va a preparar toda esa sala para que sea realmente para lo que se creó para la bandera bonaerense la creación cómo fue que todo aquello que no tuvimos la oportunidad de de saber bueno vamos y lo conocemos a través del monumento qué mejor generó alguna discusión dentro de los concejales este tema sí sí obviamente nosotros lo sacamos aprobado y ellos se abstuvieron bueno abstenerse no es votar en contra no no se abstuvieron porque en realidad en el fondo yo creo que vos por más como siempre decimos somos concejales y representamos al pueblo representamos al pueblo de un gobierno porque en realidad la gente elige a los concejales de acuerdo a qué gobierno van con qué gobierno van entonces ellos están representando un gobierno actual y que se tienen que regir por lo que les mandan ellos entonces uno sabe a través de estos años la cosa es así y abstenerse es casi decir estoy de acuerdo por eso digo si yo pero si mi partido propone María si mi partido propone algo y yo no voto a favor de mi partido estoy votando en contra de mi partido por más que me abstenga y no vote decididamente en contra ¿no? obviamente entonces no lo entiende dieron sus argumentos y no hay mucho más que discutir porque podemos estar todo el día todo un año discutiendo pero es así uno piensa de una forma y otro de otra y nada hay que votar no se van a poner de acuerdo la próxima sesión María dentro de 15 días sí así es es el noviembre ¿ya hay algún tema planteado? porque ya estamos llegando a la finalización ¿no? de este periodo una partida que tiene que estar los 12 los 12 mayores contribuyentes que se le van a estar llamando en la semana que viene este por un cambio de partida que se tiene bueno lo tiene que aprobar el consejo y los mayores contribuyentes no es aumento ni nada no sé qué no se preocupen por lo menos por ahora María por ahora por lo menos por ahora digo por lo menos por ahora porque lo que planteaba usted cuando era gobierno lo puede plantear y va a ser ahora todo ha ido aumentando y una cosa es presupuestar gastar tantos litros de combustible por ejemplo de aceite en maquinaria en el presupuesto anterior y hoy sabemos que los valores son otros ¿no? Bueno obviamente uno lo va a tratar porque siempre se habló con el ejecutivo es ir trasladando todos los aumentos que sean graduales pocos y no dos años o tres que te aumenten un 50% entonces también al vecino nos ayudamos todos porque todos somos vecinos y todos pagamos nos ayudamos económicamente a saber que de a poquito va a ir subiendo las cosas pero por eso es por ahí gradualmente igualmente el aumento de cobrabilidad ha sido importante a través de esta moratoria y desde que se colocaron digamos algunas tasas en por ejemplo la la luz de la calle como todos conocemos la luminaria nombrado barrido limpieza en la boleta de la luz y las cloacas en la boleta del agua eso ayudó para que mucha más gente pague ¿no? y eso eso mejoró mejoró muchísimo porque si no éramos pocos los que pagábamos y muchos que por ahí andó a pagar el impuesto municipal no pagaba los servicios que bueno que son fundamentales para para vivir bien ¿no? entonces nada para vivir bien no solamente vivir bien sino para en cloaca poder estar que eso también repercute en la salud ¿no? la seguridad de tener luz en todas las calles falta sabemos que falta pero ya se está haciendo un plan y ya se está estudiando para poder iluminar toda la ciudad que sea una ciudad segura de verdad no dibujito claro María muchas gracias por su tiempo como siempre sabe usted que es un gusto para nosotros charlar con usted y bueno estamos a su disposición para lo que necesite María bueno lo mismo digo le pedimos a toda la población que se siga cuidando hoy más que nunca así que nada que tengan un buen fin de semana gracias María le mando un beso grande gracias hasta luego